¿Qué tal? Yo soy Gustavo Ortiz en el Centro Estatal de Operaciones en Calo IES. En reconocimiento a la Semana Nacional de Telecomunicadores de Emergencia, Calo IES se unió al programa 911 para niños. En el Capitolio del Estado, se reconoció a jóvenes y operadores de emergencia por su servicio ejemplar durante una emergencia. El programa Héroes 911 permite enfatizar la importancia de los procedimientos críticos de preparación y respuesta ante emergencias. Ocho meses después de que el incendio Dixie arrasara con la histórica ciudad minera de Greenville, Calo IES planeó y llevó a cabo una misión de recuperación de incendios forestales sin precedentes, eliminando casi 96 mil toneladas de escombros, ayudando a los socios locales a recuperar servicios vitales y brindando vivienda temporal para residentes desplazados. Calo IES también anunció una oportunidad de financiamiento para apoyar la campaña de Listos California. Las organizaciones sin fines de lucro interesadas pueden postularse para ayudar a que, a través de Listos California, las comunidades vulnerables reciban los recursos, así como el apoyo más amplio de comunicación y divulgación para que se preparen, respondan y se recuperen de desastres y emergencias. Para más información, visite nuestra página de internet news.calois.ca.gov y síganos a través de las redes sociales.